Sweet Natural Spa es un kit, chicas, para hacernos exfoliantes, para exfoliar manos y pies. Viene súper completo, se los recomiendo mucho. Es de la marca Sweet Natural. Y vean, está súper padre el maletín. Está muy bonito, sus presentaciones vienen de muy buen tamaño. Y vamos a conocer lo que nos incluye nuestro kit. Lo primero que vamos a sacar de nuestro kit son las toallitas. Es una toalla, vean, aquí está con su marca. También lo que es su hidratante bifásico, vean, hay que agitar, con aroma en coco, chicas. Y su crema hidratante. Esa sería su crema de la misma con aroma en coco. Sus sales minerales, que vendrían siendo estos, con una presentación de 500 gramos, con aroma en vainilla. También lo que es su desinfectante, Sherry. Y ahí ya cambia también el aroma. Huele riquísimo, chicas, de verdad, riquísimos cada uno de sus productos. Nos trae lo que es un exfoliante, 150 gramos de nuestro exfoliante. Vean, un clay mash, es este, de 150 gramos. Lo que es sus sales minerales con aroma en coco, vean. Viene muy padre esto, muy muy padre. Y les digo, el kit está muy completo. Su lima de madera para los pies. Una bolita efervescente. Aquí está nuestra bola efervescente. Y también nos incluye lo que es un removedor de callos, que vendría siendo este. Espero que les guste muchísimo nuestro kit SPA. Y no lo olviden con su maletín. Sweet Natural SPA.